No tienes una reserva? No, no Es frío Es frío? Si, si Es frío Fico triste que yo no vengo aquí No me estaba frío Y hoy tengo esta pasaje Es el día que, más o menos me gustó Se tengo para eso Me está a comer No, está de aproximación a una vez de morir acá Quero tenerse aproximación a una vez de morir acá Está de aproximación a una vez de morir acá Ya tienen una semana Mira, ya tengo que estar haciendo un asiento ¿Están en shock? ¿Se ha entendido? Están porullados No tengo un asiento Y yo tengo una traja Espero que sí, yo feriado mismo, te me pago un poco. No puedes hacerte feliz. Sí. No te voy a hombre odioso. Perfecto. Es por eso que yo no te he hablado, si no te he beso. O sea, bueno, habla no, pero... Acoyimiento, ¿no? Apoya a la familia. ¿Estás lista? No hay que hacer más. Agua. El de la Pareja. Bien. Sí. El que yo tenía era así, lo cocinaron más o menos así. Si. ¿Para qué es lo que le está en la cabeza? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Sí. ¿Eso es lo que está en la época? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Vale? ¿Cuál es el cocinio? ¿No? ¿No, no, no, no. ¿Vale? 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 De la tierra. ¿Vale? sé, 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 sé. ¡Gracias! 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 Es que hay que decirteles aquí no hacen muchas cosas, pero vamos para el otro lado y hay que estar bien para aquí, mucha gente, por tanto, ya se están dirigados a cuidar alguna cosa, ya, porque también que... I no he quedado en la mañana de fin de semana, ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Será todo el Suriore ahí. ¡La cosa del Berlín! ¡Fy! y 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